Albita Chávez, importante proyección que viene a ser un beneficio para todo un barrio. Así es, bueno, aquí en el mercado ya llevamos tres fumigaciones, esta es la segunda por el partido nacional y le agradecemos mucho al partido que se esté preocupando por erradicarnos el zancudo aquí dentro del mercado. A pesar de que Don Oscar Emilio no es de aquí, de esta zona, pero se está preocupando porque aquí hay mucha incidencia. Así es y nosotros se lo agradecemos y no importa de dónde vengan las ayudas, nosotros siempre vamos a recibirlas y van a ser bienvenidas al mercado. Lo que nosotros queremos es disminuir las complicaciones por dengue, como la gente dice, que está aquí en el mercado, entonces nosotros lo que queremos es disminuir. Don Oscar Emilio Cruz, diputado actual y candidato a diputado, se está preocupando mucho por el sector salud en esta zona. Bueno, ahorita preocupados con los casos de dengue que tenemos a nivel nacional, hemos emprendido una campaña de fumigación en varios municipios, hemos estado ya en el municipio de la Vía de San Antonio, Ajuterique, la ciudad de Comayagua, aquí en Ciguatepeque y también en el municipio de Tablavé. Esto basado puede ser en la información que nos ha dado la gente de salud, de la región de salud aquí en el departamento de Comayagua, que son los municipios donde se están generando más problemas. En ese sentido, hoy estamos aquí en Ciguatepeque, en el mercado de San Juan, a solicitud de las personas que trabajan acá, de todos los locatarios, fumigando el mercado, ¿verdad? Y de aquí nos vamos a trasladar a otro barrio aquí en Ciguatepeque, creo que estamos en el barrio de San Juan, abajo el día de hoy, y en el transcurso de la semana en otros barrios. Esta campaña la inició el abogado Juan Orlando Hernández alrededor de hace un mes, en Tegucigalpa y San Pedro Sura, que eran los focos más grandes de dengue. Y hoy, pues, estamos a nivel nacional, ¿verdad? En esto andamos varios candidatos a diputados del Partido Nacional, trabajando y poniendo cada uno un poquito de, un granito de arena, para, pues, mitigar y poder, pues, combatir esta enfermedad, pues, que es muy importante, que nos está afectando aquí en Honduras.